Vamos al próximo material que tiene que ver con una información breve. Ahí vamos a ver imágenes, alguna fotografía de un accidente ocurrido en la jornada de ayer domingo. Esto ocurrió en 14 entre 31 y 33. Lamentablemente un motociclista identificado como Jonathan Quintana venía transitando desde 33 hacia 31. Por causas que se tratan de establecer, el joven perdió el control del rodado, cayó, pegó de manera fuerte con su rostro contra el pavimento, contra el asfalto, con su rostro ensangrentado. Se paró, llegó personal de policía comunal, también de policía local. En ese momento trataban de que fuera, se hiciera atender en el hospital Blasel de Ubarri. El conductor se negaba, manifestaba que estaba bien, más allá de las heridas que presentaba en su rostro. Lo cierto es que después de varios minutos los agentes pudieron convencerlo caminando. Llegó al hospital y cuando estaba allí siendo atendido sufrió una descompensación. Se contrató que tenía un traumatismo de cráneo severo y por lo tanto debió recibir mayores atenciones. Aún no está del todo claro qué fue lo que produjo el accidente. En el lugar hubo presencia de peritos, de integrantes de la policía científica. No se descarta que la moto pudiera haber impactado con un automóvil que se encontraba estacionado sobre el lado izquierdo de la calle. Eso seguramente llegará con las conclusiones que dejen los peritos. Y lo cierto es que este joven, insistimos, identificado como Jonathan Quintana, se encuentra actualmente internado en el hospital local.